Me da que voy a terminar el día como ellos. Yo me intento enfadar sin saber muy bien por qué, persiguiéndonos por toda la zona infantil. Tú riendo y yo llorando por querer salir. Y a tu túnel del terror donde me perdí. Yo creía que este año no estaría aquí. Y la gente alrededor gritando sin pensar. Yo quiero salir corriendo sin mirar atrás. Y las luces que parecen obligarme a sonreír. ¿Cómo has conseguido convencerme para venir? Todos los caramelos que robaste han volado. Todo lo que prometimos no sé si lo has olvidado. Y aquel chico que al bajar vomitaba sin parar. Yo creía que eso a mí no me podría apoyar. ¡Viva la gente alrededor! ¡Viva la gente alrededor! Andando sin pensar Yo quiero salir corriendo sin mirar atrás Y las luces que parecen obligarme a sonreír ¿Cómo has conseguido alcanzarme la cara a vivir? ¿Cómo has conseguido alcanzarme la cara a vivir? ¿Cómo has conseguido alcanzarme la cara a vivir? ¿Cómo has conseguido alcanzarme la cara a vivir?